¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Bienvenidos a esta final tan esperada, en la que dos equipos buscarán llegar a la cima del continente americano. Hemos tenido la suerte de vivir, sentir y disfrutar un torneo apasionante, dramático, electrizante. Ahora, solo queda esperar para saber quién será el nuevo campeón. Aguanten, corazones, aguanten, porque esta es la gran final del campeonato sudamericano. Las tribunas del Maracaná, una hermosa vista inundada por los colores que caracterizan a Brasil. Sofía ¡Aplausos! Amigos y amigas del fútbol, miro el reloj y marca, que va a comenzar la final, aguanten corazones, aguanten, ya están jugando. Amigos y amigas del fútbol, Atlético Mineiro, frente a Flamengo. Como muchas de las finales que hemos visto, yo me arriesgaría a decir, aunque no suelo arriesgarme demasiado, que los dos se van a cuidar bastante. Sobre todo en los primeros minutos, ojalá que no. Ojalá que sea un partido abierto con muchísimas llegadas y con los dos equipos arriesgando. No creo, no creo, sobre todo en esos primeros minutos. Sea como sea, una final siempre es emocionante. Filipe Luis, Diego. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Everton Ribeiro! ¡Tiego! Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante. Buscan abrirse constantemente. ¿Pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área? Puede servir para desacomodar a los defensores, siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Se anticipa y la aleja del área. Recupera. Vuelve a tener la posición. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Un espectáculo muy pobre hasta el momento. Escaso de emociones. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡La juega profunda! ¿La aguantará? ¡Dentro arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Flamengo! ¡Este gol podría ser clave! ¡Totalmente decisivo! ¡Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado! ¡Estaba perfectamente habilitado! ¡Qué bien! Flamengo dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. Siempre es bueno abrir el marcador. Pero hacerlo en una final es glorioso para este muchacho. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! ¡Ah! ¡Pero mirá qué lindo lo que hizo! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Filipe Luis! El balón cruza la línea. ¡Es lateral! ¡Gabriel! Traba lucha y gana el balón. Lo toca Clarito. ¡Estilo libre! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Mete el cuerpo! Traba y gana. ¡Se queda con la pelota! ¡Filipe Luis! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Gran pase al vacío! ¡A ver si llega alguien! ¡Está solo! ¡Rodinei! ¡Estamos a cinco minutos del entretiempo! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! Marca dos goles de diferencia y controlan el partido. ¡A lo solo que quedó! Termina pagando carísimo este error defensivo al equipo. Aprovechó muy bien la desconcentración de la defensa. Era difícil que se equivocara de esa posición. Esto está dos a cero y por ahora no hay reacción del rival. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Adelanta bien el balón. Demasiado largo. Imposible de alcanzar. William Arao. Felipe Luis. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Allí avanza con todo. ¡Le da de ahí! ¡Ahí! Llegamos al final de esta primera parte. Jugada con mucha tensión, con mucho nerviosismo. A continuación, Diego Fernando Latorre reflexiona. Te cuenta, te lo analiza. ¿Cómo vio la primera parte de esta gran final? No fue el equipo que esperábamos en esta primera parte. Mostró fragilidad en el fondo y poca contundencia en ataque. Vamos a ver si el técnico mete mano en el equipo para dar vuelta a la historia. Va a comenzar el partido, va a comenzar la final. La orden del árbitro, ya comienza el partido. Irse al descanso perdiendo por dos goles es muy desalentador. Pero hay que cambiar la mentalidad rápido. Sobre todo afirmar la defensa. No pueden darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol. Porque ya sería irremontable. La diferencia es considerable, pero no imposible. Diego. William Arao. William Arao. Abre el juego por la izquierda. La saca fuerte, allá arriba. Está habilitado. Le pega desde ahí. ¿A dónde le pegó este muchacho? Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. Diego. Se la saca de encima. El primer tiempo fue prácticamente un monólogo del rival. Veremos si en el segundo tiempo sigue jugando con la misma intensidad. William Arao. Everton Ribeiro. La saca lejos. Bien lejos. Por la ubicación de los atacantes, me parece que el equipo está parado para jugar totalmente de contra. ¿O me equivoco, Diego? No, no. No te equivocás. Los delanteros no bajan para dar una mano. Bueno, se quedan bien arriba esperando aprovechar algún error del rival. Everton Ribeiro. Rodinei. La juega en largo. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Avanza. Se viene por el costado. Puede venir al centro. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Se tiró de palomita. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Envío largo del arquero. William Arao. Felipe Luis. Y la torre, ¿qué te pareció? Atlético Mineiro está llevando poco peligro al área rival. Lo toca, sí. Es falta. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Abre el juego. Abre el juego. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. ¡Hulk! Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. Gabriel intenta un pase vacío. Le pega fuerte hacia adelante. Trata de alejar el peligro con el despeje. Hulk recibe impresionante disparo. Esta sí era una oportunidad inmejorable. La clave está no desanimarse. Si siguen generando situaciones es muy probable que se queden con los tres puntos. ¡Qué bien lo vio, atención! Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Miro el reloj y marca, amigos del fútbol. Esto se termina. Cuenta regresiva. Se va terminando el partido. Están a segundos de la gloria. La saca fuerte hacia arriba. Últimos cinco minutos de partido. Reciben. Le pegó le más. ¡Otra vez! Pero qué mal está definiendo ahí. Atlético Mineiro se viene y se viene. Es un vendaval en ataque. No lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. ¡Hulk! William Arao quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. Bueno, bien el cuerpo. Limpio, sin falta y se lleva la pelota. ¡Esta puede ser! ¡Miro el reloj y marca! También lo miró el árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Aquí está. Lo consiguieron. ¡Lo lograron! Se consagraron después de una temporada estupenda. Seguramente su gente lo va a festejar toda la vida. Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores. Es el momento de celebrar. Es el momento de festejar y de levantar la copa que tanto les costó conseguir. Ese ti es el momento de hacer. Eso ya lo hapede. ¡Toma la copa! El árbitro ve que su reloj marca su reevaluación. Y así lo hapede. Se consagraron después de este jugador. ¡Hallo el árbitro ve que el árbitro ve que su reloj marca! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.